Conversamos con Enrique Rivas de Club Deportivo Luis Ángel Firpo Un nuevo torneo en Institución Pampera Si, si, gracias a Dios por la oportunidad de estar en un nuevo torneo acá Parece lo que uno trabaja para permanecer en el equipo Y gracias a Dios se nos están dando las cosas Que tal, como ha vivido, como ha experimentado esta primera semana de trabajo que cierran Si, si, sabemos que la pretemporada es lo más duro del torneo Pero igual todos venimos motivados con la disponibilidad de trabajar Porque sabemos la importancia de los dos torneos que se nos vienen Enrique, justamente eso, como lo toma usted en lo personal el hecho de esta doble competición Si, si, motivado Uno quiere siempre jugar torneos internacionales Gracias a Dios se nos dio la oportunidad Ahora toca trabajar preparándose de la mejor manera para ir a hacer un buen papel Y que tal los rivales, como los analiza las comunicaciones, la liga de Costa Rica El mismo Maratón de Honduras, Alianza, campeón de El Salvador Si, si, sabemos que son rivales muy duros Pero igual nosotros estamos preparándose de la mejor manera Sabemos que queremos ir a hacer las cosas bien a ese torneo Dar de que hablar, pero porque estamos haciendo las cosas bien Así que primero Dios se nos den las cosas y saquemos buenos resultados Por ahí se habla también de la once para Firpo ¿Cómo está el camerino en esa línea? Si, si, lastimosamente el torneo pasado no se pudo Cada torneo trabajamos para eso, trabajamos para obtener el título Que Firpo se lo merece Hace años que no peleaban en los primeros lugares Hace años que no están celebrando un título Y esa afición que es muy fiel se lo merece Entonces primero Dios este torneo se lo podemos dar Gracias, el mejor de los éxitos Gracias, bendiciones 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 Gracias.